En apoyo a las economías de las familias de esta entidad, la Universidad Autónoma de Nayarit amplía su periodo de reinscripción hasta el próximo 8 de julio. El anuncio parte del presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, Ángel Aldrete Lamas. Lo que queremos informarle a las familias nayaritas, sobre todo a las familias universitarias, es que el periodo de reinscripción a la Universidad Autónoma de Nayarit, tanto en el nivel medio superior como en el nivel superior, se va a ampliar hasta el día 8 de julio, el periodo normal marcaba que el día de hoy, 30 de junio, se cerraba el proceso de reinscripción a la Universidad, bueno, y en apoyo a la economía de las familias nayaritas y las familias universitarias, y con el apoyo de nuestro rector, el contador público Juan López Salazar, hemos logrado que el periodo se amplíe una semana más, de tal forma que el día 8 de julio estaremos cerrando los procesos de reinscripción a la Universidad. Ante esta nueva oportunidad, el presidente de la FEGUAN invitó a los jóvenes universitarios a no desaprovechar la misma. Invitar a todos los estudiantes universitarios que no se hayan reinscrito aún, sobre todo a los estudiantes de las preparatorias de los distintos municipios del estado y de las preparatorias que tenemos aquí en la capital de Tepic, a que hagan su reinscripción en la universidad, que no hagamos desidia, que no dejemos todo para el día 8 de julio, porque hoy era el último día y tenemos las instalaciones muy llenas, pero aún así hay muchos estudiantes que nos hacen falta. Entonces, invitamos a todos los estudiantes a que se reinscriban, a que pasen a la universidad, a su preparatoria correspondiente, a hacer el pago de su reinscripción. Por otra parte, y con relación al tema de actualidad, las elecciones del próximo domingo 3 de julio, André Telamas invitó a los estudiantes del estado a enterrar al peor enemigo de los ciudadanos, al abstencionismo. Quiero invitar a los jóvenes nayaritas a que este 3 de julio, el domingo, a que salgamos a votar, a que participemos en los procesos democráticos. Desafortunadamente, el porcentaje o el sector social que menos vota en los procesos democráticos en México somos los jóvenes. Entonces, como joven, quiero invitar a mis compañeros universitarios y quiero invitar a mis amigos, a mis amigas nayaritas, a los jóvenes, a los hombres y mujeres, que salgamos a votar el 3 de julio, que tendremos que participar en los procesos democráticos y que tendremos que decidir quién va a gobernar nuestro estado para los próximos seis años. Somos el futuro inmediato que tienen nayaritas los jóvenes, somos los próximos empresarios, somos los próximos obreros, los próximos generadores de desarrollo en el estado y tendremos que decidir este proceso democrático. Este 3 de julio es una oportunidad de votar, hagámoslo, salgamos temprano, por el partido que quieran, por el candidato que quieran. Pero debemos de tomar decisión a los jóvenes hoy y salir a votar el 3 de julio. El presidente de la FEGUAN exhortó a los jóvenes y al pueblo en general a no caer en el juego de la provocación. Hay una gran cantidad de jóvenes que acaban de cumplir 18 años y que será su primera vez votando. Siempre la primera vez es la mejor y nunca se olvida en todos los sentidos. Entonces, a todos los jóvenes que cumplieron 18 años en este 2011, que será su primera vez en votar, disfrútenlo, salgan a votar, hagámoslo de la mejor forma y a las 6 de la tarde estaremos festejando algunos. Entonces, tenemos que participar en el proceso democrático.